Aquí me va la canción, la hice, no sé cómo se entra. Ya, te estoy dejando la verdad. Ya. Yo soy un constituyente, elegido por la gente. Yo soy un constituyente, trato de ser consecuente. Yo soy un constituyente, loco nuestra presidente. Yo soy un constituyente, Jaime Baso está rico, está crujiente. Yo soy un constituyente, peladito atria de la suerte. Yo soy un constituyente, africano descendiente. Yo soy un constituyente, la terena está demente. Yo soy un constituyente, solo es un poco imprudente. Se me fue esta cuestión, aquí no me resulta, a lo mejor no es poco maya. Dice, yo soy un constituyente, extingo la tercera, pero la chucha no se le entiende. Yo soy un constituyente, yo soy un constituyente que trabaja humildemente. Yo soy un constituyente que trabaja honradamente. Yo soy un constituyente, yo no soy un delincuente. Yo soy un constituyente, el delincuente es el presidente. Yo soy un constituyente, yo soy un constituyente que trabaja honradamente. Yo soy un constituyente que trabaja honradamente. Muchas gracias, única solución. Gracias.